Tras la negativa de los regidores que perjudican a los vecinos del Centro Poblado Collazo, ustedes han venido a presentar un memorial, han recolectado firma de más de 300 vecinos, exigiendo que se retracten de esta iniciativa. Así es, señor. Estamos pidiendo esto para que los regidores, pues al menos, sienten cabeza, se pongan a reflexionar el daño que están haciendo a nuestro caserío. Nuestro caserío cuenta con más de mil pobladores, entre niños, que son los más perjudicados. Nosotros tenemos la firma del director de los dos colegios, tanto de inicial y de primaria, de la posta médica, que también estuvieron acá hace rato, pero por motivos de trabajo han tenido que regresar a sus labores. Nosotros estamos solicitando, estamos pidiendo que, por favor, los regidores hagan para casa nuestra petición. Caso contrario, como está diciendo nuestro memorial, estamos pidiendo la vacancia de estas personas, porque ya no se puede más. Ellos deberían ser el apoyo para nosotros, y al contrario, están siendo la piedra en el camino. Es lamentable ver que por los temas personales, entre la autoridad de DI y los regidores, provoquen este malestar en los vecinos. Es una obra de 5.600.000 soles. Esto no se da con facilidad. Ustedes la tienen hoy en día y la van a dejar pasar por negligencia de algunas autoridades. Así es, y nosotros venimos peleando este dinero del presupuesto participativo de hace dos gobiernos atrás. Mire cuántos años están pasando. Ahora que se nos presenta la oportunidad, que ya está todo listo, estos señores nos quieren quemar, como se dice, el pan en la puerta del horno. Y nosotros levantamos nuestra voz de protestas a estas personas. Ustedes han solicitado una sesión de consejo extraordinaria para el día de mañana, y que no vuelva a tocarse este tema, para que este proyecto no quede fuera y ustedes puedan tener el agua en helada. Así es. Nosotros hemos pedido la sesión con el señor alcalde. Él nos ha aceptado para mañana a las 11 de la mañana, y nosotros vamos a venir mañana con los representantes de nuestro caserío, ¿no? Tanto como son el director de las instituciones educativas, de la posta, SENASA, de los clubes de madres, de los clubes deportivos que también hay en el caserío. El Centro Poblado Coyas es uno de los más antiguos de Salas Guadalupe, y también es uno de los más olvidados. El desagüe, nos han informado que constantemente colapsa. Así es. Colapsa trayendo esto de enfermedades, infecciones en los niños, en las personas adultas. Entonces, esto de acá ya no tenemos que pararlo. Una exhortación a los regidores. A ver, señores regidores, por favor, razonen, piensen. Ustedes han sido elegidos por nosotros para apoyarnos, para sumar, no para restar. Ustedes son la piedra en el zapato. Los problemas o conflictos que ustedes tengan con el alcalde o con las personas, eso déjenlo de lado. Demuestren su profesionalismo. Ustedes son personas mayores, razonantes. Entonces, por favor, les pido, firmen el documento, que esto va a ser para bien de nosotros. El pueblo lo va a reconocer al final. Gracias. 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 Gracias.